Hola, mi nombre es Magdalena Velázquez, trabajo en la Oficina de Comunicaciones de Maruyo en Panamá. Somos una organización dedicada a temas de conservación marina. Hoy estamos reunidos atendiendo un tema sumamente importante, la contaminación marina. Y uno de esos temas es el plástico, el plástico desechable. Es por eso que estamos aquí con varios aliados y queremos que ustedes, los que nos están viendo en la sociedad civil, hagan su parte. ¿Sabían que 500 años demoran en desintegrarse cada botella plástica? ¿Sabían que más de 100 mil mamíferos marinos se mueren a causa de ingerir bolsas plásticas? Es por eso que nosotros queremos invitarlos a que comiencen a hacer sus compras con las bolsas de tela, a que comiencen a reducir el consumo y definitivamente a reciclar. Pero muy importante aún, el tema del vidrio. Usar una botella de vidrio le da oportunidad a usarla más de 50 veces. En cambio, una botella de plástico, su vida útil es de 12 minutos, lo que se tomó el líquido. Entonces, comenzar a ser conscientes de esas cosas que nosotros, desde nuestros hogares, podemos hacer. Contagiar a las personas es indispensable. Mi nombre es Rolando Guitens y soy ingeniero investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, también conocido como Indicasat AIP, donde hago investigación de desarrollo de nuevos materiales que puedan ser utilizados para la regeneración de tejidos en el cuerpo humano. Pero además, también soy miembro del movimiento Ciencia en Panamá, cuyo objetivo principal es resaltar la importancia de la investigación científica para poder ayudar al proceso de toma de decisiones basadas en evidencia y poder aprovechar todo el conocimiento generado localmente para la resolución de problemas en Panamá. Por eso, con mucho gusto, pude participar a nivel de experto en el tema de materiales, en la discusión que estaba ocurriendo en el anteproyecto de ley para prohibir el uso de bolsas plásticas en el país. En ese momento, la discusión estaba centrada en un aspecto bastante técnico, que era cuál es la composición química de estas bolsas plásticas desechables y cómo podemos basarnos en eso para tratar de prohibir su uso. La mayoría de los estudios se han realizado a nivel de los ecosistemas marinos y quizás los más vistosos o los más conocidos son los que muestran el impacto directo de estos plásticos en animales y la biodiversidad marina, ya sea porque se enredan en estas bolsas plásticas o en estas mallas de plástico y directamente mueren por su interacción con estos plásticos. Pero hay una interacción quizás más importante, que es más difícil de comprobar o de estudiar y que está relacionada a la composición química de estos plásticos, porque al final cuando llegan a nuestros océanos y llegan a nuestros mares, estos plásticos comienzan a degradarse y terminan convirtiéndose en pequeños monómeros, en pequeñas partículas que logran tener una interacción química con nuestros cuerpos. En esos estudios en los ecosistemas marinos se ha mostrado que pueden tener un efecto ya sea en el sistema reproductivo de estos animales o en el sistema endocrino y eso es simplemente un reflejo o un aviso de los posibles impactos que pudieran tener en la salud humana. Y muchos estudios recientes que se están enfocando en este nuevo tema que se conoce como microplásticos están mostrando que más del 80% del acceso al agua de las potibilizadoras y más del 90% de las botellas de agua que podemos comprar en los supermercados contienen partículas y microplásticos que pudieran estar afectando nuestra salud. Entonces es importante que prestemos atención, que nos enfoquemos en el tema de que mientras menos plástico utilicemos, menos plástico va a terminar en los océanos y por eso es importante que hagamos énfasis en el tema de cómo podemos reutilizar las cosas que estamos usando en el día a día, ya sea bolsas plásticas reutilizables o contenedores para el consumo de agua, de plástico o de vidrio que también sea reutilizable para evitar aumentar este problema. Mi nombre es Alberto Pacheco, trabajo en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Les quiero hablar de la campaña de Mares Limpios que ha lanzado la organización el año pasado y que consiste en traerla, de llamar la atención sobre la problemática que tenemos actual a nivel mundial, regional y nacional sobre la basura marina. Basura marina se ha creado, se ha vuelto uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad que tiene un gran impacto a nivel socioeconómico, tiene un impacto sobre la salud pública y estamos tratando de llamar la atención de los grupos de interés, ya sea el sector privado, sector de gobierno, sector de sociedad civil y particularmente nosotros como consumidores de que la basura marina está teniendo un impacto sobre nuestra vida diaria. En el lado de salud pública, nosotros hemos visto que la basura marina, cuando es acumulada en nuestras playas, se crea como incubadores de criaderos de mosquitos, pero también el lado económico es algo bien importante de discutir. Mientras mucha gente dice que el problema de la basura marina es un tema ambiental, lo cual lo es, también tenemos que entender que es un problema económico, por ejemplo, cuando nosotros vemos la gran acumulación de basura en nuestras playas, eso tiene un impacto sobre el turismo local e internacional. Los turistas no quieren venir a unas playas que están contaminadas con basura y por lo tanto ellos pueden preferir ir a otras playas u otros países que efectivamente tengan un manejo mucho mejor de la basura. Entonces es un término económico. Es por eso de que nosotros como consumidores tenemos la gran responsabilidad y el poder de decisión para influenciar a las empresas a que eliminen todo lo que es el plástico de uso, de solo un uso. Tenemos unas campañas con nuestros socios, como lo es la Fundación Mar Viva, que se denomina Chao Plástico y es una gran campaña porque está trayendo al consumidor a que tome acción sobre sus decisiones que hace al día a día. Pero también a nivel de gobiernos, venimos trabajando con varios países en la región para que tengamos planes nacionales de basura marina. Esos planes nacionales lo que buscan es identificar las leyes correctas que pueden ayudar para eliminar, por ejemplo, el uso de las bolsas plásticas, que pueden eliminar todo lo que puede ser o regular todo lo que es el uso de botellas retornables. Pero más importante es de que crea todo ese marco legal que es bien necesario para que la sociedad pueda avanzar y eliminar de una vez toda la problemática de la basura marina. Finalmente necesitamos el apoyo del sector privado. El sector privado muchas veces con sus nuevas tecnologías puede ayudar a crear los mecanismos para que eliminemos esta problemática a través de su nueva tecnología. Muchas compañías ya están trabajando en ello. Se está trabajando en cómo mejorar todo lo que es la productividad en términos de la economía circular a través de los mecanismos de producción más limpio. Y confiamos mucho en que el sector privado va a tomar la rienda para dar unos incentivos mucho más sólidos para avanzar hacia adelante. Me gustaría concluir diciendo que, de nuevo, nosotros como ciudadanos, como consumidores, tenemos una gran responsabilidad y nosotros tenemos ese poder de decisión para forzar de que los tomadores de decisiones cada vez nos tomen más en cuenta. Y uno de los problemas más serios que tenemos nosotros en términos de los océanos es la basura marina. Está teniendo un impacto muy severo sobre nuestro día a día. Y esto lo podemos atacar. Hay las herramientas, hay las leyes, hay todo el momentum en este momento a nivel de sociedad para hacer el cambio. Entonces los invito a que nos unamos a esa campaña de Mares Limpios. Gracias. La buena noticia definitivamente es que aún, aunque las normas no se hayan aplicado, hay gente que está haciendo su esfuerzo. Empresas como el grupo Riva Smith, a través de su programa de gestión ambiental y de Marlene Adames, quien nos cuenta qué están haciendo. Con la aprobación de la ley 1 del 19 de enero del 2018, que promueve el uso de las bolsas reutilizables, Riva Smith se compromete en su totalidad a aplicarla, ya que para nosotros no va a ser un cambio tan drástico porque nosotros la ejecutamos una vez al mes. Sin embargo, en los meses venideros queremos implementarla todos los miércoles. Después de haber capacitado a todos nuestros colaboradores en la nueva ley, nuestra nueva misión es educar a nuestros clientes en el uso de las bolsas reutilizables. Y nuestro objetivo principal es que en el primer trimestre del 2019 no tener más bolsas plásticas. La pregunta del millón, ¿cómo estamos en Panamá en estos temas? Y para eso yo quiero invitar a mi compañera Tania Arosemena. Ella es la gerente de Incidencia Política de Fundación Marviva en la oficina de Panamá y es la que lidera el tema de contaminación marina y la campaña de Chao Plástico Desechable. Panamá, belleza, dos océanos que reciben todo lo que se genera en tierra. Entre las cosas que se generan en la tierra, los desechos plásticos es algo que nos inunda, que a simple vista lo vemos y cada año se hacen limpiezas en el mes de los océanos y la presencia del plástico está. El año pasado incluso se recolectaron 60.000 botellas plásticas y más de 2.000 bolsas plásticas de todo tipo, sin cortar, con tapas, carrizos y demás. No nos damos cuenta de todo como consumidores lo que generamos y el impacto de lo que utilizamos en nuestra vida diaria y cómo esto llega a los océanos. A la Fundación Marviva, que lleva más de 15 años trabajando en la conservación y la protección de los océanos, les preocupa el impacto de estos plásticos, no solo por la afectación a las actividades económicas, a la pesca, su impacto al turismo, por esta belleza que se pierde entre los desechos que uno puede apreciar en las playas, sino también incluso la vida marina y de cómo esa vida marina se impacta directamente al confundir estas bolsas plásticas como su alimento o incluso el plástico cuando se deteriora en otras sustancias, los peces también lo consumen y al final llega a nuestros platos de comida. O sea, tenemos que ser conscientes que al final, en la medida de que vamos mejorando un sistema de gestión de los residuos, que en estos momentos el 40% de los desechos que genera el país y que generan las grandes ciudades termina en las playas, termina en vertederos a cielos abiertos, termina en las calles, porque el sistema solo está teniendo la capacidad de recolectar el 60%. Entonces, tenemos que pensar bien en todas estas acciones que están impactando la salud de nuestros océanos. Realmente la salud de nuestros océanos empieza en nuestras ciudades. Lo positivo y lo importante es que en Panamá estamos tomando medidas ejemplares. Este año, la primera ley, la Ley 1 de 2018, aprobó una medida para prohibir las bolsas de polietileno a nivel nacional en todo el país para transportar mercadería. Es algo que nos va a hacer volver al pasado cuando nuestras abuelas, nuestros padres utilizaban bolsas reutilizables de nequén o de materiales naturales y llevaban y hacían sus compras. Es un sacrificio que quizás lo veamos en estos momentos, pero es un sacrificio que es por el bienestar del ambiente, de nuestros hijos y del futuro del país. La Fundación Marviva tiene la campaña Hashtag Chao Plástico Desechable y tenemos imágenes de botellas que son de vidrio, son reutilizables, bolsas que son incluso de nequén, pero el sentido de la imagen es un poco hacer conciencia de la población porque cada uno puede escoger entre utilizar algo que solo va a utilizar una vez y que al final puede llegar hasta nuestros océanos y utilizar una alternativa que nos permita volver a usarlo una y otra y otra vez y tratar de un poco de seguir esos deseos evitando que lleguen a los océanos. O sea, esto es un compromiso y esto nos involucra y nos compromete a todos. O sea, no es solo el gobierno, no es solo las ONGs, no es solo el sector privado, no es solo el sector académico. Realmente somos todos los que tenemos una familia y los que queremos que esas mismas costas puedan seguir dando esa vida marina y a la vez dándonos ese disfrute de todo lo que nos brindan los océanos. A nivel mundial se reconoce que el tema del desecho marino, de la contaminación marina, es un tema de todos. Así que sumarnos es clave para poder combatir estos problemas. Queremos invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, pues no queremos que en el 2050 haya más plásticos que peces. Entonces, ser usuarios responsables y consumidores responsables es tarea de todos y compromiso de todos nosotros. Muchísimas gracias, síganos a través de las redes sociales, twitter, arroba maruyapanamá. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, a sus órdenes para trabajar de la mano en estos temas.